qué tal gente cómo estamos bienvenidos a otro nuevo vídeo al canal de Fortnite gente estamos a día lunes 21 de diciembre y os traigo una sorpresita yo no sé si es un error de Fortnite o lo que sea pero a mí me sale en la tienda de Fortnite me sale ya sabéis que hoy sale un pack en la noche que es el pack de Marvel paquetes de leyendas y guerreros que viene la skin de la capitana Marvel y la skin de Black Panther vale antes de continuar con el vídeo agradecería gente que si no me estáis apoyando en la tienda con el código creador edit youtube 93 lo hicieran y si hacéis alguna compra de una skin o lo que sea utilizarán el código creador edit youtube 93 en la tienda de Fortnite vale gente si os gusta el videíto de este agradecería que compartan y se suscriban al canal o dejen algún comentario a ver qué les parece este error de Fortnite vale así que os voy a enseñar por aquí el pack este es el pack que está disponible ahora que es el pack de supervivencia este se irá en un ratillo cuando salga a la tienda se irá vale para que lo sepáis y saldrá automáticamente el pack de las skins de de Marvel como estamos viendo por aquí a mí me sale no sé por qué me deja incluso hasta ver incluso hasta comprar pero no sé si lo pueda comprar no sé si será por un error lo que sea pero a mí me sale como por aquí la skin mirar la vamos a dar inspeccionar para que veáis la skin están súper guapa tío están súper guapa tío mirar 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 la skin de la chica o capitana Marvel está súper tocha y el black panther tanto con su estilo mirar qué tocho el problema es que es muy grande la skin y luego este skin que está el gesto este no sé por qué no me sale pero el pico mirar el pico mirar el pico mirar este picasso está súper tocho el pico mirar mirar a ver el sonido está súper guapo y mirar la mochila esta mirar mirar está guapa mirar tiene una animación tío está súper guapa y no entiendo por qué no sale esto pero bueno será un error o lo que sea pero como es por aquí el paquete de Marvel paquete realeza y guerreros así que gente espero que les haya gustado este vídeo si es así dejar un pedazo de like y si os ha gustado agradecería que lo compartan con más gente para que lo vean no sé si es un error o lo que sea como es por aquí está en la tienda vale a mí me sale aquí en la tienda tanto como este con el paquete este y como este vale así que gente recordad like suscribiros al canal compartir y si hacéis alguna compra de alguna skin o lo que sea utilizar el código del creador eddy youtube no entres en la tienda de Fortnite así que adiós